Una mañana me sonan sato Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Una mañana me sonan sato Y otra va a tolinas Oh, partellano, portame vía Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partellano, portame vía Que me siento de morir Y si yo muño, da partellano Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Y si yo muño, da partellano Tú me debí ser feliz De sepiliré la suy montaña Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Sepiliré la suy montaña Sotto l'ombra d'un bel foo Oh, bella chao, bella chao, chao, chao Oh, bella chao, 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 chao Oh, bella chao, bella chao Oh, bella chao, chao, chao Una mattina Mi son alzato E otra va a tolinas Oh, partellano, portame vía Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Oh, partellano, portame vía Oh, bella chao, bella chao, 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 chao Oh, bella chao, bella chao, chao, chao Y si yo muño, da partellano Tú me debí ser feliz De sepiliré la suy montaña Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Sepiliré la suy montaña Si tú no me abrán tu interés